La marca china BYD tiene un vehículo que tiene el potencial para revolucionar el segmento de los vehículos monovolumen a un precio accesible y siendo 100% eléctrico. Lanzado hace poco en el mercado asiático, se trata del M6, el cual se lanzó apenas en el mes de julio de 2024, y en solo 12 días del evento BYD logró registrar 2902 pedidos. Si algo le faltaba a BYD, era un monovolumen 100% eléctrico, una de las apuestas con mayor potencial del segmento y un paso más en el crecimiento de la marca china. El diseño del BYD M6 está inspirado en el BYD Sun Max, que el fabricante comercializa en versión híbrida enchufable en algunos países, y del que hereda el lenguaje de diseño en general y los delgados grupos ópticos LED y el emblema en particular. En el interior, encontramos un espacio bastante limpio con espacio para hasta 7 pasajeros, el cual puede contar con asientos delanteros ventilados, techo panorámico, llave inteligente, entre otras cosas. También podemos encontrar una pantalla de infoentretenimiento de 12.8 pulgadas. Lo más interesante es su sistema de propulsión. El M6 es un eléctrico puro, con un sistema que puede entregar 170 caballos de potencia. Se puede elegir en tres niveles de acabado distintos, con entre 6 y 7 plazas, y las baterías disponibles son de tipo Blade, con 55.4 o 71.8 kWh de capacidad. En el mejor de los casos, la autonomía que anuncia el monovolumen es de unos 530 kilómetros por recarga. La potencia máxima de carga establecida es de 115 kW, con lo que se podría cargar del 10 al 80% de las celdas en 40 minutos. Otra cosa interesante es el precio. Los precios para el BYD M6 anunciados durante el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia son de unos 22.000 euros al cambio de divisa en su equipamiento más básico, y de 24.000 euros para el tope de gama. Habrá que esperar si este monovolumen será introducido en algunos mercados europeos como en España, pero todo indica que podría ser más rápido de lo que se espera, pues BYD es una marca que cada vez busca expandirse más de forma global. Y tampoco sería raro que sus planes estén también en América Latina. Si quieres estar más informado sobre los próximos lanzamientos del mundo automotor, te invito a ver este video.